Gracias por continuar con nosotros en esta emisión del telediario de lo que pasa allá en Caracas. Venimos a analizar aquí en el estudio de la Ciudad de México. Está con nosotros Lorenza Le, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Lo conoce bien? ¿Lorenza Le? Sí. Platícanos un poco, Loren, para que nuestro público te ubique. ¿Qué es lo que pasó contigo en Venezuela? ¿Por qué tuviste que salir de ese país y ahora recorres el mundo con un mensaje pidiendo lo que hemos escuchado mucho en los últimos días, una Venezuela libre? Bueno, lamentablemente me tocó que vivir una experiencia que le toca a muchos que definen la democracia y defienden los derechos humanos en Venezuela. Yo fui secuestrado en el 2014 y duré cuatro años, un mes y siete días, preso por el servicio de inteligencia, sin hacerme siquiera un juicio. Todavía estoy esperando un juicio. De esos cuatro años, dos, me tocó que estar en La Tumba, que es un centro de tortura que queda en el sótano 5 del servicio bolivariano de inteligencia, y luego dos años más en El Helicoide, otro centro conocido de detención de políticos. Y es un estado de terror, que es lo que finalmente viven todos los venezolanos. Viven sometidos a un estado criminal que viola, que asesina, que extorsiona, que es capaz de meter niños, niños en prisión. ¿Tuviste niños allí, en esa área donde te encontrabas? Claro, y habían niños de 16 años, y esa fue una de las razones por la cual el año pasado hubo una protesta interna, y tomamos el control del centro y pudimos mostrarle al mundo todas las torturas y vejaciones que iban ahí. La cantidad de personas que estaban secuestradas y que nadie sabía que estaban ahí, menores de 16, 14 años encerrados. La ONU registró por primera vez el número más alto de detenciones a niños, y fue en 72 horas hace unos días, el 23 de enero. Más de 70 niños fueron detenidos por Nicolás Maduro. ¿Y sabes por qué? Porque tenían hambre y salieron a protestar. Porque en Venezuela la gente se está muriendo de hambre. Porque en Venezuela la gente se muere porque no hay medicamentos. Porque hay un estado criminal que somete al pueblo a hambre para mantener el poder. Un estado que usa el terror en contra de sus ciudadanos para mantenerse en el poder. Un señor que usurpa el poder, y así hay que llamarlo, y yo le pido a todos de verdad. El señor Nicolás Maduro no es presidente, es una persona que usurpa el poder. El presidente se llama Juan Guaidó, y no es porque nosotros queramos, no es porque él es bonito, no es porque es una estrategia o un derecho. Es porque es su deber, porque frente a una usurpación del poder, como la que hizo el señor Nicolás Maduro, que no quiso hacer elecciones porque él prefirió asesinar, encarcelar y perseguir y legalizar los partidos políticos, y no quiso hacer elecciones, él cae en una usurpación del poder. Y frente a eso, la Constitución Nacional establece que el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir el poder político para llevar el país a una transición democrática. Y en Venezuela eso es lo que estamos luchando. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se respete la Constitución. ¿Cómo has visto estos últimos días el comportamiento, primero, de la comunidad internacional, ahora que has estado viajando por el mundo? Y lo que nos decía la reportera, que hay gente que está observando y que está atenta y hasta cierto punto confundida. Sabemos que hay dos bandos, ¿no? No, no, no. ¿El oficerismo que está...? ¿El oficerismo que está...? No, no, no hay dos bandos. Hay un gobierno, hay una cúpula de militares y narcotraficantes que tienen el poder y hay un pueblo... Pero si tiene simpatizantes, ¿no? ¿Pero cuáles? ¿Y por qué no se mide? Si tuviera simpatizantes, ¿por qué persigue y legaliza los partidos? ¿Por qué no se cuenta en elecciones? ¿Por qué tiene preso a Leopoldo López en su casa? ¿Por qué persigue a María Corina? ¿Por qué tiene encerrado a la dictadura? ¿Pero si hay gente que ya no hay polla? No, no, no. ¿No apoya a nadie ya a Nicolás? Hay un grupo de narcotraficantes y militares que tienen el poder y tienen sometido a un pueblo que tiene sometido a una población que está cansada. Mira, hermano, yo... a mí no me dieron el derecho de vivir en democracia. Venezuela merece vivir en democracia. Venezuela merece ser libre. Y nosotros lo que le pedimos a la comunidad internacional es que deje de apoyar al tirano. ¿Por qué no apareció antes un Juan Guaidó? Porque es que no es una aparición, es un proceso constitucional. Es un proceso donde se establece que frente a la usurpación del poder, ¿verdad? El presidente de la Asamblea Nacional debe asumirlo. El presidente de la Asamblea Nacional este año es Juan Guaidó. Un joven que al igual que yo, desde el 2007 decidió salir a defender el país. Entonces, frente a esa situación y que la comunidad internacional por fin decide dejar de apoyar al tirano. Seguramente porque ya no tiene el mismo dinero que tiene antes. Entonces, se establece que hay una usurpación del poder y Juan Guaidó lo asume. Y es un proceso de transición que no se va a detener. Ahora que estás hablando del apoyo internacional, ¿qué opinas de la postura de México frente a lo que ocurre en Venezuela? Bueno, yo creo que México ha demostrado y así me lo han hecho saber los miles y miles de venezolanos que han buscado en México un refugio. Y aquí han conseguido un hogar. Aquí han conseguido un pueblo que los ha abrazado, que los ha arropado, que los ha acogido. Yo no sé y espero que el gobierno de México tenga el mismo comportamiento. Yo espero de verdad, señor presidente de México, López Obrador, usted no puede seguir apoyando a un tirano. Usted no puede seguir estando al lado de quienes matan a un pueblo de hambre. Usted no puede apoyar a quien mete preso a niños, a quien asesina a quienes piensan distinto. Es momento de que nos ayude. Nosotros tenemos el derecho a ser libres. Nosotros tenemos el derecho a ser un país democrático. Y usted puede ayudarnos muchísimo a cerrar con esta pesadilla. Hoy el mundo decide si está al lado de la democracia o está al lado de la tiranía. Y yo vengo a pedirle de todo corazón, señor presidente López Obrador, que nos siga apoyando a quien asesina a nuestros hermanos venezolanos. Que apoye la constitución. Yo no le pido que apoye un bando. Nosotros no le pidimos que apoye a Juan Guaidó. Lo que nosotros le pedimos es que apoye y haga respetar la constitución venezolana. Porque además México firmó tratados internacionales que lo comprometen a hacer respetar y garantizar los derechos humanos en Venezuela. Lo que pasa en Venezuela es un tema de derechos humanos. Es un tema de humanidad. Y es importante la participación de la comunidad internacional. Es importante la participación de un país como México tan grande, tan importante para la región. No puede estar de espaldas. Cuando todo el mundo y toda América Latina decida apoyar la democracia, México no se puede poner de espaldas. O sea, México no puede ser una piedra de tranca para que Venezuela sea libre y democrática. Yo de verdad le pido, señor López Obrador, y a todo su equipo de gobierno, es el momento de apoyar la democracia. Es el momento de estar del lado del respeto a la constitución de Venezuela. Es el momento de estar del lado de la vida y no de la muerte. Porque lo que representa a Nicolás Maduro es muerte, es destrucción. Y eso nadie lo puede negar. Si no, no salieran cuatro millones de venezolanos del país. ¿Hay espacio para una mesa de diálogo de la que tanto se habla? Porque Juan Guaidó... Pero ¿cuántas mesas de diálogo más? O sea, ¿cuánta gente tiene que morir? O sea, ¿cuántos niños más tienen que asesinar? O sea, diálogo. Diálogo siempre ha habido. Pero esos señores se burlan del diálogo. Se han burlado por 20 años del pueblo. Se han burlado del Vaticano, se han burlado de la ONU, se han burlado de la OEA, se han burlado de su propia gente. Mira, aquí hay una ruta clara. Cese de la usurpación del poder. Porque es que no es que queremos, es que es el deber constitucional. Gobierno de transición y elecciones. ¿Y si no? No, es que ese es el camino. Pero si no, o sea, si no. No, es que no es que... No, es que no es que... No, es que se ha aferrado por muchos años. ¿Qué pasa si no? Bueno, seguirán muriendo. Ellos seguirán matando gente. Pero de tu parte y de la gente que está desde el exterior, ¿cuál sería la ruta a seguir en caso de que... Esa es la única ruta. La única. Cese de transición, gobierno de transición y elecciones libres. Porque un minuto en el poder significa muerte. Un minuto en el poder significa miles de personas que han tenido... O sea, tú sabes que el hecho más importante en la historia contemporánea de América Latina sea los más de 4 millones de nosotranos que han tenido que huir porque se mueren de hambre. Que gente se muera por falta de medicamentos. Que los niños tengan niveles de desnutrición. El 67% de los niños en Venezuela tienen grado de desnutrición. ¿Quién lo impide son los militares? ¿Quién está impidiendo que Maduro salga al poder son los militares? Un grupo reducido de militares. Y también lo impide los gobiernos que apoyan a Nicolás Maduro. Que podríamos considerar ya el de México. Ojalá que no. Yo espero, de verdad, que el presidente de México tenga las mejores decisiones en este caso. Y yo le pido al señor presidente de México que nos reciba. Que nos escuche. Nosotros tenemos el derecho a ser escuchados. Nosotros tenemos el derecho a ser entendidos. Venezuela tiene el derecho de ser libre y ser democrática. Lorenti, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias por tu estancia aquí en México. Gracias. Y seguimos platicando para ver qué ocurre. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.